Vamos a ver la polémica, cambiando de tema, la polémica que provocó, pues de esas cosas raras que siguen pasando, que provocó la difusión de un spot para promocionar Acapulco como destino turístico. Ayer la Secretaría de Turismo de Guerrero difundió la campaña denominada Mam, I'm in Acapulco, que sería algo así como Mami, estoy en Acapulco. Era una campaña para tratar de llegar a los jóvenes. La Secretaría de Turismo Federal se sumó a compartir este promocional. Desde 1930, Acapulco ha hecho sus propias reglas. Impulsado por los más grandes de cada época, Acapulco es un ícono del turismo mundial. Hoy dejamos de ser una postal del pasado. Hoy cambiamos las reglas. De hecho, no hay reglas. Coma lo que quieras, diviértete de día, de noche y de madrugada. Ponte lo que quieras, crea tu propio estilo, pero siempre destaca. Invita a quien quieras, a tus amigos, a tu pareja o a los que más amas. Relájate solo o acompañado. Redefínete y comparte tu locura. Conéctate y enamórate sin límites. Aquí puedes ser quien tú quieras o puedes ser tú mismo. Encuentra nuevas formas, nuevos colores, nuevos hobbies. Haz muchos amigos y nuevos amores. Bueno, si hay una regla, siempre ponle un toque mexicano. Mom, I'm in Acapulco. Pues parecía un trabajo muy bien producido, muy bien hecho, pero llegaron las críticas contra las autoridades por este promocional. Alguien no le gustó, dijeron que era elitista. En redes sociales lo catalogaron como clasista, que era una burla a los más pobres. En fin, las cosas que pasan en México. Horas después, la Secretaría de Turismo Federal lo bajó de sus cuentos oficiales de redes sociales. En su lugar publicó este tuit, señalando, ahí está, que la campaña generó diversas reacciones en redes sociales. Comparte aquí tus mejores recuerdos del bello puerto de Acapulco. Preguntamos a la Secretaría de Turismo y nos dijeron que ellos solo se sumaron a la campaña, pero se deslindaron del contenido. La Secretaría de Turismo de Guerrero, sin embargo, mantiene en sus redes la presentación de esta campaña. Ahí aparece el lanzamiento de la campaña y las explicaciones de sus creadores. Pero esta noche el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, tuiteó este mensaje. Lamento la equivocada campaña de promoción de Acapulco. Inoportuna, insensible e imprudente. Si no nos ayudan, no nos perjudiquen. Visitantes, como lo hemos dicho siempre, cuando esto pase, cuando pase la pandemia, aquí los esperamos. Y que cada quien entienda lo que quiera. Suerte a Acapulco.